¡Aaah! ¡Aaah! Jejeje Jejeje Aquí, aquí, aquí ¡Vamos, Anne! Que vamos a comer en nuestra cueva aquí, debajo de este arbolico Estamos sacando cosas, pero alguien ha decidido que ya sabe lo que quiere Tomatitos. Cuidado, no cojas tanto pavo Es jamón, ahí está bueno Es especialidad suiza Es jamón cocido roti Está rico Ahumado, ¿no? No sé No sé Mmm Está rico, ¿eh? Sí, está muy rico Me recuerda a la de Javi, así que está No sé No sé No sé No sé No sé No, sí No sé No... No sé Lo mejor de Zurich, el charquito de agua. ¡Ay, Anita, no, que las tuyas no son de estas! Venga, chicos, mirad qué vistas tan bonitas. Miradla cómo está, ahora su coleta. ¡Coleta! Tiesa para arriba, la coleta. ¡Vamos, Anita, corre! Anita está hablando por teléfono. Asterix en Suiza, en Switzerland. Se está empezando a chispear otra vez. ¿Quieres ir andando? Venga, coletillas, vamos. Pues hay una buena puestecita. ¡Mirad qué monos! Están por dos entidades. ¡Muy bien, chicos! Ha salido preciosa la foto. Nos hemos puesto a callejear y mirad qué placita tan bonita. Con una fuente aquí. Y una niña por aquí. Y por aquí, anda, que se bajará a una casa. Un secreto. Uy, parece un pasadizo secreto. No, porque eso será de aquella casa de allí. Cuidado con ella. Ey, 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 ey. 8, 9, 100. Estas se van parando en cada haciendita. La reina de Inglaterra saludando. Son una cucadita de tiendas, Aries. Mira los relojes. Una cafetería con el puestico de fruta. Justo aquí salimos del casco artigo. Mirad qué bonito allí al fondo. Se ven las montañas. Hay muchas que las dejan sin candar. También carritos de bebés. Nos hemos fijado que en varias tiendas allí en la puerta, lo mismo, los hermanos cubiertos. Nos les tienden. Es que lo de ellos es que hay una de ellas. Y hay una de ellas. Y hay una de ellas. ¡Pum! 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 Un festival de música. Un festival de música tecno que va a celebrarse el sábado en Zurich. Y es un acontecimiento. Un festival de música tecno queee. me ha ido a ti no 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 si le está tomando recursos es de trampía 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 hay que levantarnos y los pies bueno ya estamos terminando nuestro día pasamos por el supermercado para comprarla aquí hay más cositas ensalada ensalada que monos tu quieres esta ensalada si ah que rica con nueces tu Aymar te vas a coger ensalada un poco rara ensalada de salchichas esta lleva jamón, queso, pica tostes tu quieres esa? si, voy a buscar una de estas porque esta ensalada esta quieres tu la agrega venga si, que esta viste yo que tenia muy buena pinta uy, uy madre jajaja vamos, venga uy que fuerte ah si, los yogurcitos debemos ver para Iberiana hemos visto ensalada de lentejas huevos pero ahí esta el queso de Heidi el queso de Heidi es que no tenemos cuchillo tenemos que coger todo como muy práctico y fijaos he encontrado ensalada de rubias verdes se puede tomar bien frio así conido aunque sea todo comida para llevar o llevamos a intentar que sea variadito y sano coge gazpacho amarillo venga vamos a probar este gazpacho amarillo y el toro yulen no te lo hemos comprado por favor venga, quieres que cojamos este queso de Heidi si, queso de Heidi es emmental este pollo se puede comer en frio pan de los alfes esta tiernética la primera cosa que veo más económica los kiwis fijaos a 0,75 y además de fespri dos de fresas venga, dos de fresas ay, pero el kiwi hay que pesarlo creo si, aquí igual hay que poner ¿cuánto está el kilo? no 0,75 ay no, como funciona si no tiene número quiero un 540 a ver, 540 ok no podemos llevarnos kiwis que quieres, Anne? Anne está viendo toda la fruta y se está volviendo loca somos unos pardillos no estaban tan baratos, ¿eh? van por unidades ahora para la próxima ya sabemos, ¿verdad? dos horas intentando pesarlos se han comprado unos libros para pintar un orillbol ya, me he vuelto a coger uno de estos porque estos me gustan porque solo había uno y entonces este también me gusta y se encanta a ver, quitad de este lado las cosas mira, lo quitaban el rajo ¡hola! bueno parecido a un cisne aquí el cisne te gusta mucho pintar corazón ¿no? además no se sale, ¿eh? porque no está apuntando el sol no, nadie fantasma que se choca con las cosas lo que no ve a cenar a cenar a cenar uuuh bueno a cenar a cenar a cenar a cenar a cenar ¿alguien tiene hambre por ahí? vamos, Anne ¿quieres cenar? vamos, corazón ven ¿ponemos el paperito, Anne? yo también quiero cenar nooo 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 ¡ah! ¡tiraos encima, venga! ¡sandwich! 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 pollo robo ¡muy bien! ¿ya? ¿ya? yo no tengo yo no tengo nada más te prepararon para comer muy bien laía ya está comiendo la suya no venga, ya está ah, te falta todavía laía ha sido los pasos tiene huevo la mía ¿está rica? ¿Usa Inbol corre? no o sea que ya se ha retirado qué pena un deportista que ha hecho historia yo me hice una foto con él en el museo de cera en Londres pero desde cuándo queman las ensaladas la chula está riendo tu ensalada ella sopla a todo el mundo yo me he cogido la ensalada con pepino, tomate, maíz y la salsa pone que es salsa francesa podemos hacer picnic en nuestro jardín ay, es verdad, Tarish buena idea, Choca porque vanicas ya de tener nuestra casita que te imagino la de piscina mira este japonés ¿qué? y piscina el verde el verde el blanco el blanco el pollo que hemos comprado está muy bueno y se puede comer fresquito pero pica lleva pimienta negra ¿y por qué? la vía la gana y la pobre y la cara las pajitas nos encantan vamos a comer unas chuches que nos ha comprado mamá que sirven las pajitas mira son estas estas son las pajitas he hecho un tweet mencionando a Vegeta con un pantallazo del vídeo que nos nombra que majo porque nos nombra con mucho cariño nosotros hace bastante vimos que nos seguía porque youtube te da una opción de conocer a tus suscriptores y pensamos que pasada ¿no? que guay porque él estaba suscrito y no hace falta ni que os expliquemos quién es Vegeta tiene millones y millones creo que unos 20 millones de suscriptores ¿sabes? por ahí es el segundo que más en España es toda una personalidad en youtube y nos ha hecho muchísima ilusión así que de verdad que te mandamos un beso muy grande eres Vegeta es un chico que hace vídeos que trabaja un montón por cierto que eso hay que decirlo o sea este es de los youtubers todos los días todos los días sube un vídeo incluso cuando ha habido festivos ya sea navidad año nuevo siempre sube vídeos y no os podéis imaginar el trabajazo del compromiso y de la constancia que supone son vídeos más de videojuegos de carmalal a nosotros dos nombran uno de carmalal ah no no son pajitas son son bolitas se pone rosa no sabe a fresa ahora podemos hacer las pajitas porque mira si cortamos por los dos lados ah si ¿ya tienes la pajita? ¿ya mio? canta ya canta ya baila también ay ajajie quita ese pestillo fuera Fuera, nos sobran los niños, no queremos más Fuera, fuera bicho Les abrimos a Ita Creo que yo no quiero a esa Ha venido tarado, que le falta un diente Con esa fuera Ana, saca la lengua Buenas noches, mi vida Hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vlog Y hasta el próximo vlog Buenas noches Hasta el próximo vídeo Estos son los chicos que se quedan hoy conmigo En la habitación A mí me falta un ratito Porque justo ahora estoy trabajando con el ordenador Ya no sabemos de este vlog ¿Qué hacéis aquí otra vez? Poniendo el cartel Buenas noches Ella que está probando almohadas Para ver cuál es la que más le gusta Sí, esta ¿Esta? ¿Esta es blandita? Sí ¿Y para mí esta? Sí, mira ¿Esta Cosa voz ¿Esta? ¿Se está? Gracias.